y claro que sí señor muy buenas tardes mario barry saludos desde doctor j qué tal cómo estás buenas tardes alberto cómo va bien bien aquí estamos nada pero haciéndote un poco de presentación entiendo que vamos a hacer una pequeña prueba de imagen de sonido nos ves bien verdad tengo un pelín lejos alberto un pelín un pelín lejos vale pues a ver vamos a ver si podemos ajustar aquí el volumen voy a subir un poco a ver si ahora me puedes usar un poquito mejor lejos vale en cualquier caso me oyes bien quizás sea por otra otro otro asunto porque ahora mismo la el volumen lo tengo al máximo del micro y bueno nosotros te oímos perfectamente tengo muy muy lejos bueno a ver qué podemos hacer alberto bueno vamos a vamos a esperar voy a voy a ajustar un momento él voy a mirar por aquí a toquetear en google me que siempre hay posibilidades de que se haya ido la parte del micro vamos a ver vamos a cambiar el micro qué tal me escuchas ahora por qué qué tal me escuchas ahora tengo fatal si espera vamos a ver vamos a cambiar otra vez el micro vamos a hacer ajustes tengo el volumen al máximo pero no digo nada dame un un segundo yo creo que mira vamos a volver a reiniciar la llamada que seguramente sea por algún motivo vale vale vamos a reiniciar ahora ahora te veo bueno pues siempre hay algún fracaso posible por ahí por el tema de ajustes de micrófono de tal en fin pero bueno vamos a ver si vamos a ver si podemos escucharle vale voy a volver a mandar el enlace a google meets y nos volvemos a meter en llamada un segundito vamos a ver si podemos retomar la llamada y podemos hablar de un montón de cosas con mario barry vamos a ver si Gracias por ver el video. Vale, pues venga, vamos a intentarlo otra vez, a ver si esta vez sí hay suerte con el sonido y podemos ver y charlar con Mario Bari, que ya os digo yo, va a ser una charla interesante a nivel de conocimiento. Ya veréis cómo os gusta. Vamos a darle por aquí, que ya está solicitando entrar. Vale, hola Mario, ¿qué tal? Buenas Jota, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto, muy bien. Ya sabía yo, si es que a veces se queda por algún motivo, bien el sonido, bien la imagen, se queda atrás y sabía yo que iba a ser cuestión de volver a entrar en la llamada. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tal estás Mario? Bueno, ya estaba haciendo hoy una pequeña presentación sobre ti, la gente está entusiasmada porque, bueno, es la primera que tenemos a toda una gente FIFA por aquí. Y aunque yo puedo y les he explicado un poquito acerca de todo tu historial, sí me gustaría que nos hicieras una pequeña presentación Mario a nivel curricular, a nivel de carrera. Bueno, ¿por dónde andas metido? Porque les he comentado que andas dentro del mundo de los fichajes, pero la gente quiere, quiere saber un poco más acerca de ti. Bueno, Jota, a ver, yo llevo 17 años ya en esto, con mi licencia de agente FIFA y bueno, trabajamos evidentemente toda España, ciertos países de Europa y de fuera de Europa y al final, pues bueno, yo estoy abierto a que pregunten lo que quieran, lo que más les interese. Nosotros en la agencia pues tenemos jugadores en España, fuera de España, chicos jóvenes, chicos más mayores, es un mundo un poco complicado en según qué aspectos y bueno, mucho trabajo, mucho viaje, bastante disciplina y abierto a que me pregunten dónde más interés tengan ellos, sin ningún problema, Jota. Hombre, pues mira, nosotros te lo agradecemos un montón porque bueno, aquí en Doctor Jota y en general en todos los canales de fútbol, el tema de los fichajes, el mercado de fichajes mueve mucho y bueno, pues independientemente de los nombres, también es verdad que quería traer al canal alguien con una perspectiva interior, ¿no? De cómo se cuecen los fichajes, vamos a, yo creo que lo mejor que podemos hacer para que la gente tenga una pequeña idea antes de pasar a dar nombres concretos, tu opinión o cómo ves tú determinados traspasos o cómo ves el mercado. Sí me gustaría empezar un poco por cómo se hace alguien agente FIFA y además cuál es la diferencia con el representante pues de toda la vida, si es igual, si es exactamente lo mismo o hay pequeñas diferencias. Bueno, a ver, la gente al que Jota te refieres tú de toda la vida, tienes que sacarte una licencia, yo siempre digo lo mismo, al final la base de todo es tener muy buenos contactos, tener empatía, feedback con los clubes, empatía y feedback también, valga la redundancia, con los jugadores y al final la licencia es un mero trámite que aunque tú tengas la licencia, si luego no tienes llegada a los clubes y a los jugadores es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Un jugador antes de firmar contigo pues te pregunta un montón de cosas, quiere averiguar si tienes llegada aquí y afuera, si conoces los directivos que hay, como bien sabéis todos los directivos cambian, los directores deportivos cambian, los entrenadores cambian, el boca a boca para bien o para mal también funciona, Jota, al final si lo haces bien, pues yo se lo cuento a mi compañero de vestuario, si yo soy un desastre, pues también lo cuento dentro del vestuario y es mucho empatía, feedback, trabajo, conocer gente y luego los fichajes pues son cosas que vienen pues un poquito con el tiempo, tú vas llamando a directores deportivos para que lo vayan a ver, para que lo sigan, hay fichajes que los puedes gestar hoy y se pueden cerrar aunque parezca increíble en un año o en dos porque ese club en ese momento determinado tenga esa posición cubierta, pero que te haga un poquito de caso porque tiene confianza en ti y haga un seguimiento y cuando vende el jugador de esa posición pues se acuerde del tuyo, es un mundo complicado, es un mundo complicado y de que no todo sale, evidentemente los cracks sí, Cristiano, Messi, Modric, Ramos, Ter Stegen, los vas a meter, es fácil, pero luego hay un mercado profesional dentro de primera y segunda, pero más secundario que tienes que irlo trabajando con tiempo y con paciencia. Claro, eso te iba a preguntar, que la mayoría de nosotros conoce pues a los grandes nombres, lo que sale todo día en los medios y todo ese tipo de cosas, pero supongo que también hay un, entre comillas en sentido positivo, un submundo de fichajes, de jugadores quizá no tan conocidos, que ahí la figura de la gente es crucial, porque el resto de jugadores se vende solo, por así decirlo, pero todos estos jugadores de los que tú hablas, ahí sois vosotros los que tenéis que moveros, hablar, llamar, conocer a unos, a otros, todo este tipo de cosas, entiendo, claro. Correcto, Jota, al final el jugador grande pone la tele y cada semana salen las noticias, sale su gol, sale su jugada, pero luego hay un submercado que son igual de profesionales, que son chicos de primera y segunda división y hay que trabajarlo, los tienen que conocer, a veces yo he traído directivos aquí, pues les cubres el avión, el hotel, para que vayan a ver ese partido en concreto, te desplazas tú para allá para ver a su equipo y ves la carencia, donde puedes tú mejorar la posibilidad, viendo el partido de ese club, donde si puedes mejorar en el lateral derecho, con lo que tú tienes, en el central, o con un chico joven que va a ir al B, pero que tú sabes que tiene la cabeza mueblada y las condiciones, para que en un año y medio o dos se acabe metiendo, y al final es una relación de mucha confianza, si aciertas con el primero, te dan más cabida con el segundo, con el tercero, con el cuarto que le ofrezcas, y si vas fallando, pues las puertas se van cerrando. Uf, o sea que realmente, bueno, aparte del glamour que pueda de alguna manera destilar por los grandes jugadores, es cierto que es un oficio en el que hay que trabajar mucho, entiendo. Sí, sí, te tienes que mover mucho, luego la competencia es muy grande, porque hay gente que espera que el jugador llegue arriba para intentar quitártelo, porque los contratos no están bien protegidos, los contratos FIFA son de dos años en dos años, con lo cual, pues claro, los grandes se esperan a que el jugador llegue al embudo para entrar ellos, no quieren hacer igual toda esta línea de trabajo, o no pueden, o no tienen tiempo, o trabajan solo con clubes muy grandes que les piden solo jugadores para ir a clubes grandes, entonces también te tienes que proteger, es complicado. Ya, 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 no, no, estoy viendo, desde luego que es la parte del fútbol, digamos, que menos vemos, pero que así ocurre. Oye, Mario, te quería preguntar, por ejemplo, ayer debutaba en el FC Barcelona un chaval de 15 años y 9 meses, que conocerás bien, este Lamine, del FC Barcelona, un chaval súper joven, que acaba, me parece, que de fichar por Jorge Méndez, pero un jugador al que, si no recuerdo mal, llevaba Iván de la Peña. ¿Qué ocurre con este tipo de jugadores para que un agente tan grande ya como Jorge Méndez vaya a por él? ¿Se les ve ya desde el inicio? ¿Se pueden equivocar? ¿Cómo se gesta ese tipo de movimientos? Bueno, Jota, sí que se ve, se intuye. Yo, a la min, lo he visto jugando con el juvenil A, que es su actual categoría, pese a que es cadete, perdón, él está en dinámica de juvenil A, y, si quieres, te cuento un poco, tanto ha pasado con Ansu Fati como con la min. Sí, 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 adelante, Mario, somos todos oídos. Ha sido una cosa parecida, a ver, la min estaba con Iván de la Peña y Ansu Fati estaba con Rodrigo Messi, con el hermano de Messi. ¿Qué ha pasado aquí? Tienen un potencial enorme, tú ya vas viendo que, siendo cadete en el juvenil A del Barça, decide y gana los partidos con su típica jugadita, su típica asistencia, su típico gol, y Méndez, pues, te soy sincero con lo que ha hecho. Ha sentado a los padres y ha dicho, señores, quiero que vengáis conmigo, os hago una oferta económica irrechazable a la familia, irrechazable, te hablo de millones de euros, y entonces supongo que la familia, supongo, porque no he estado ahí, pero intuyo, no hace falta tampoco dominar mucho el tema, pues que la familia se habrá sentado y ha dicho, si este señor, que tiene llegada a todos los clubes del mundo y encima nos ofrece una cantidad de dinero que nos soluciona la vida, pues, oye, nos cambiamos de representante, nos vamos con él, y sinceramente creo que tendría que estar más regulado, porque es una mala pasada para la gente que lo lleva trabajando, sea Rodrigo Messi, sea Iván de la Peña, que tú estás dedicando tu tiempo, tu inversión, tu seguimiento, para que venga y te lo quiten. Yo creo que se debería regular, debería de haber un porcentaje para ese agente que lo ha estado trabajando tantos años, y no solamente Jota para el representante que se hace la Jota en el último momento. O sea, ya, ya, eso te iba a preguntar, porque ahora en el caso de Yamil, que es de la Mili, que es, o era de la Peña su agente, o Rodrigo Messi, claro, ¿cómo se quedan ellos ahora cuando ven esa jugada? Pues se quedan sin nada, Jota, se quedan sin nada porque si el contrato les vence, no tienen posibilidad de maniobra, y si no les vence, pues esperarán a que venza, y se irán con Méndez en este caso. Entonces, es una cosa que se tendría que regular. Igual que Jota, cuando tú, por ejemplo, tienes un jugador y lo vendes de un club a otro, haces un traspaso, hay unos derechos de formación cuando el jugador, pues hay unos derechos, claro, hay unos derechos de formación que repercuren a todos los clubes formadores. Yo creo que esto tendría que estar regular o igual y que repercutiera a todos los agentes formadores, por llamarlo de alguna manera. Uf, fíjate. Pero, ¿y por qué, por ejemplo, en el caso de este chaval que estaba con Iván de la Peña, que tiene pasado barcelonista, aunque también, bueno, del español, pero, claro, o sea, ¿qué puede hacer Jorge Méndez que no pueda hacer Iván de la Peña? Sinceramente, te respondo nada. Es una operación de marketing y mediática. Puede hacer un poquito más igual Méndez en algún determinado club. Acuérdate, cuando estaba Mourinho en el Madrid, que Méndez tenía mucho poder, Méndez tenía mucho poder, pero poco más, porque el jugador ya está en la rueda, ya al final, pero bueno, mira, ha firmado con Méndez y ha debutado con el primer equipo, se ha saltado el filial. Pues seguramente ha hecho una presión ahí, de decir, señores, este chico hay que ponerlo ya en el primer equipo, y va jugando con estas cosas y va consiguiendo pequeñas cosas que con el otro también se conseguirían. Lo único que igual tardaría un pelín más de tiempo. Ya, 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 ya. O sea, que de alguna manera a ellos también les viene bien, porque, bueno, en el caso de Méndez, ellos incluso tienen el potencial de influir en determinado modo en el club, ¿no? Como lo que acabas de comentar, que lo mismo se salta el filial para ir directamente al primer equipo. Correcto, Jota. Han hecho eso y el chico pues ha debutado con 15 años y seguirá teniendo oportunidades y ya está. Y en el caso de Ansu Fati, pues si ahora no salen bien las cosas, pues se lo llevará para otro sitio y cosa que también podría haber hecho Rodrigo Messi en este caso. Pero bueno, son operaciones de marketing. Yo siempre digo que cuando se junta una gente muy, muy potente, se mete en el camino de tu jugador, depende de la ética un poco de la familia, de las ganas de ganar más dinero un año y pico o dos antes o de ser ético y decir, mira, yo sé que vamos a entrar en el mercado, me espero dos años, yo estoy con este agente, le debo unos años de que se ha dejado la vida en mí y el dinero va a entrar igual y el buen club va a entrar igual. Depende un poquito de la ética, como en cualquier otra profesión, Jota. Ya, ya, o sea que tú, por ejemplo, en tu caso que, bueno, me comentabas que lleváis a un jugador en primer, jugadores en primer, en segundo aquí en España, también en Europa. ¿A ti se te ha dado algún caso de este tipo en el que hayas tenido que maniobrar porque ves que va hacia adelante, viene otro agente? ¿Alguna situación del estilo? A mí se me ha dado muchas veces, Jota. Se me ha dado muchas veces. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. No quiero tampoco hablar muchos, muchos nombres. Es el primer día que entro por aquí. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero me pasó con una gente, con Pera Guardiola, que fue muy respetuoso al final. Te soy sincero, que me fue muy respetuoso y no se entrometió, pero sí que constantemente te están tocando jugadores y al final te pueden decir, oye, pues te pago un coche. Llegamos a estos niveles. Te pago un coche si te vienes conmigo o te doy un dinero mensual y te vienes conmigo. Y es una pelea constante, Jota. Madre mía. Salías cruces. Claro, y además imagino que para chavales tan jóvenes todo esto es un caramelo, evidentemente. Claro, ahí es a lo que digamos. Hay chavales que es un caramelo, entonces vamos un poco a la ética de la familia. A veces la nacionalidad de jugador, aunque no lo creáis, es importante. Con todos los respetos, igual un jugador africano lo lleva pasando muy mal toda la vida y no quiere arriesgar. Me invento, me hago una triada, me rompo los ligamentos y me quedo sin futuro. Ya ha venido este señor, me ofrece un dinero que me salva la vida. Depende de donde vengas, del tipo de ética, de la familia. Joder, y fíjate, qué curioso, si por eso quería traer a Mario aquí, pues sabía que tenía un montón de información súper cara. Es que son cosas que te parezcan mentiras, ¿no? La gente me pregunta cinco millones de veces o a los periodistas que vienen al canal, oye, aquí vamos a fichar, no sé qué tal y cual, pero hay tantos factores que influyen luego en las operaciones que la gente no entiende por qué se caen los fichajes en el último momento, por qué Bellingham, por ejemplo, no está cerrado, por qué Mbappé pasó lo que pasó, pero tú nos das luz, nos arrojas luz acerca de todo lo que puede ocurrir con un jugador. Por ejemplo, ¿tú crees que un caso como el de Bellingham se puede echar atrás porque los padres se están metiendo o incluso mal metiendo? Sí, sí, se echan, se echan jota muchos fichajes atrás por entornos de jugador, por entornos de jugador, porque piensa que al final el mercado del fútbol hay muchos jugadores con buen nivel y puedes, puedes encontrar medio un sustituto, los cracks, cracks no, pero muchos sí. Entonces, se caen muchas cosas por entorno familiar y se caen muchas cosas por jugadores que dentro de un vestuario son problemáticos y a veces se ficha un perfil, un peldaño por debajo, pero que sabes que tiene la cabeza mueblada y que va a acabar comiéndose a ese que ha rechazado que está un pelín por delante por problema de vestuario. Tú piensa que para un entrenador meter un jugador que en el vestuario te genere conflicto, que no sepa aceptar suplencia que te contamina luego tres o cuatro más chicos de un vestuario. Entonces, es complicado y se valora mucho y cada vez más. Exactamente, bueno, de hecho, lo hemos comentado 40.000 veces con José Félix Díaz, con Tomás González Martín, que la actitud de Mbappé fue lo que además, por lo que Florentino de alguna manera dio gracias en el sentido de que, visto lo que ha hecho en el PSG, es un chaval que puede ser problemático o tóxico. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esta reacción fue normal de dejar tirado al Real Madrid en el último momento? Yo creo que no. Yo creo que tú al final, sí que es verdad que es un mercado que eres libre, que puedes esperar hasta que tú quieras, pero yo creo que la palabra manda. Y si se cerró medio verbalmente, tú tienes que cumplir ahí, yo creo. Y al final, mira, me pones un buen ejemplo. En el Real Madrid está Álvaro Rodríguez, yo tengo amistad con él, lo conozco, he charlado alguna vez con él y al final el Madrid está apostando por un chico que viene del Girona de tampoco ser tan tan importante en el fútbol base del Girona, era importante pero no tan tanto y es un chico súper disciplinado, súper amueblado, que va con una ética grande y al final el Madrid yo creo que ya tiene dorsal el año que viene para el primer equipo y es lo que te comentaba antes, que al final los grandes clubes pues quitan a uno y ponen a otro y mi pregunta es si ahora metes a Álvaro el año que viene y en la jornada 7 lleva 5 goles ¿quién se acordará de Mbappé? Exacto, 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 ahí está. Y si no los mete Jota pues el Madrid tendrá la cartera y la liquidez suficiente para volverlo a intentar con Mbappé si hace falta pero que al final se valora mucho la ética y la cordura en el fútbol. es por ejemplo uno de los valores que ha visto el Real Madrid por ejemplo en un jugador como Fede Valverde. Totalmente, Jota, totalmente, un chico amueblao, yo cuando hablaba con Álvaro me decía Mario Fede me ayuda en todo, me habla, me pregunta, me dice si necesito algo, es que estos jugadores te suman mucho y luego te dan nivel también Jota y luego son importantes entonces se valora muchísimo. Yo te pongo un ejemplo de hace unos años ya no sé si los oyentes se acordarán, Kiko Casilla se queda en el Real Madrid siendo el tercer portero con 32 años cuando un portero con 32 años siempre el tercer portero es el del filial y Kiko se queda un año más que ese año ganan también la Champions League porque él hacía vestuario y él los pechos pesados de aquella época que eran Cristiano Ronaldo, Ramos, Modric pues piden que se quede un año más aunque sea como tercer portero y se queda con 32 años de tercer portero porque hacía piña en el vestuario porque no es lo habitual que el tercer portero tenga 32 años. Fíjate qué detalles la verdad es que son cosas que claro para nosotros escapan completamente a la atención pero fíjate claro para alguien que está metido como tú en este mundillo desde luego no. Mira voy a leer por aquí alguna pregunta del chat bueno la gente va a cuchillo contigo quieren saber a quién estás representando con qué equipos tratas bueno pues nada cuéntame si quieres y puedes dar nombres aquí encantado de escucharte Mario que vamos es un placer. A ver yo les cuento a los oyentes tratar con los clubes de España con todos con todos con pequeños medianos grandes porque al final llevo 17 años soy de aquí y conozco los dirigentes y los directores deportivos jugadores yo no soy una empresa grande como Méndez hablábamos porque hay pocas pero bueno tengo algún chico en primera división algún chico en segunda algún chico en Superliga de China algún chico en Bélgica en el GEN algún chico bueno por Europa en Suiza alguno y al final en España tengo dos o tres pero sí que es verdad que conozco mucho mercado conozco todos los clubes te he comentado esto de Kiko Casilla porque al final es familia de mi mujer y tengo bueno y tengo mucha llegada con Álvaro tengo mucha llegada con jugadores que han pasado por el Barcelona Cristian Tello tengo mucha llegada entonces al final tenemos llegada con todos con todos que bueno que bueno que bueno oye y se me estaba claro se me venía la pregunta a la cabeza entiendo que con tu licencia al ser FIFA puedes operar en todo el mundo sin restricción correcto Jota hay países específicos como Inglaterra que cada vez están pidiendo más la suya específica pero a día de hoy la licencia nos permite operar en todo el mundo de hecho como te digo yo lo he hecho en China lo he hecho en Perú lo he hecho lo he hecho en Bélgica en Suiza en Grecia en Rumanía en muchos sitios hemos estado ajá suena suena interesante desde luego oye Mario te quería preguntar porque mucha gente está ahora y vamos a entrar ya a dar un poco nombres en específico y sí que nos gustaría nos aportaras tu visión como agente de todo esto lo primero ¿es este el mes de mayo en el que se empieza a gestar todo lo que va a venir en verano o por el contrario hay que esperar un poquito más? No, abril-mayo ya se empieza a gestar Jota abril-mayo ya se empieza a gestar pero sí que es verdad que constantemente porque recordar que hay un mercado invernal entonces ya ya estás tú cuando empieza la temporada en septiembre ya estás con el ojo en el mercado invernal por lo que pueda pasar por lo que te pueda reforzar y tal pero es todo el año mercado siempre tienes que estar hablando pero ahora se acelera correcto Vale, vale o sea que realmente eso no para realmente eso no para correcto porque hay un mercado invernal en diciembre-enero y ya en septiembre estás pensando los clubes en enero y en enero cuando se cierra ya estás mirando de reojo qué jugador queda libre qué jugador acaba contrato qué jugador puedes pedirlo a préstamo pagando una tarifa inferior que un traspaso porque pagas una tarifa de préstamo que siempre es más siempre estás con el ojo para que no se te anticipen te hablo de los clubes ya 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 no no sí entiendo pero tiene que ser un mundo desde luego estresante o sea estar casi a la última en cualquier momento claro y preparado correcto correcto yo de hecho dime dime Mario no no de hecho yo me grabo todos los partidos los estoy mirando para estar en bueno y a veces hay colaboraciones que yo no lleve a un jugador pero con el agente de ese jugador él no llegue a otros sitios y lo hagamos conjuntamente por eso cuando me preguntáis jugadores específicos hay específicos y hay que por ejemplo agente de Uruguay que no lleguen aquí o un agente georgiano yo en la de Mamardasvili medio intervení con el Valencia bueno Mamardasvili de Georgia a España pues era más complicado su agente y se hizo como una media colaboración ¿sabes? ya 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 entonces bueno está siempre siempre sí que luego lo veis ahí un poco entre todos también para echaros una mano y todo eso mira hay un nombre perdona Mario que me están pasando por aquí efectivamente algunos dicen que está otros dicen que no está es el fichaje o el jugador del Celta Gabriel Vega por el Real Madrid y yo aprovecho para llevarte la pregunta un poco más allá y decirte o preguntarte Mario ¿en qué porcentaje o más o menos o si es habitual práctica habitual o no el hecho de que una gente intente vender digamos en la imagen de un futbolista filtrando un rumor a la prensa ¿cómo se funciona aquí para darlo a conocer? ¿cuál es el mecanismo de funcionamiento para poner a un jugador en el disparadero? bueno Jota lo puedes hacer un poquito con algún periodista amigo poner el nombre encima de la mesa pero al final va a mandar el nivel ya lo sabéis todos y los oyentes son listos al final el nivel del jugador si a mí por mucho que me pongan vía prensa o vía telefónica con el director deportivo que yo lo esté llamando si al final hay un jugador mucho mejor lo van a fichar pero sí que es verdad que a veces se utilizan los rumores te pongo el ejemplo este que me comentas tú si el chico no acaba en el Madrid pero ha salido seis veces en el periódico pues igual lo acaba fichando el Sevilla de tanto ver el Madrid sí que hay un poco de ese marketing sí que existe sí, se mueve un poco en todas direcciones entiendo porque beneficia al fin y al cabo a todo el mundo correcto ahora también ahora el ejemplo que te pongo vale ponemos este chico en el periódico seis veces pero en el Sevilla está Monchi que es súper inteligente si Monchi no le ve el nivel no pero igual la ayuda es a que Monchi se lo mire con otros ojos hostia lo quiere el Madrid pues igual sí que es bueno y el chico pega su jugadita y dice va voy a por él puede ser pero puede influir Jota en un 20% el otro 80% el rendimiento tú conoces de algún caso es que claro con estas cosas que me dices ya se me vienen 20.000 preguntas a la cabeza tú conoces de algún caso que haya empezado como bueno vamos a tirar esto a la prensa y a ver qué sale y haya resultado el fichaje por un gran club sí que puede pasar Jota sí que puede pasar pero vuelvo a lo mismo al mismo círculo te va a pasar cuando el jugador haga algo en el campo si yo suelto el globo sonda por decirlo de alguna manera y el jugador juega 20 minutos no juega no da una ya puedo tirar globo sonda que no va a salir porque piensa que los clubes tienen un sistema de scouting tienen un sistema de filtrar hoy en día tienes el instat que te dice las estadísticas del jugador tienes un montón de aplicaciones que valoran el rendimiento físico táctico técnico entonces claro ya no es como antaño que a lo mejor bueno a ver si está salido vamos a mirarlo a ver correcto puede ayudar en ese 20 que quiere decir el 20 que si hay dos jugadores que yo estoy dudando entre A, B o C y hemos hecho un pelín más de ruido con el nuestro pues igual si el A, B y el C tienen el mismo nivel pues igual colamos el nuestro porque hemos trabajado un poquito mejor el marketing que los otros pero tienen que tener el nivel mínimo se están jugando mucho dinero tanto los que se meten en Europa como los que bajan ya 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 la verdad es que sí está interesante oye y cómo ves tú por ejemplo la diferencia porque para nosotros es muy evidente la manera en la que se gestan los fichajes o el interés por jugadores entre el Barcelona y el Real Madrid el Barcelona mucho más mediático el Real Madrid mucho más hermético ¿es esa diferencia una realidad? ¿tú lo percibes eso lo sabes de buena forma que el Madrid prefiere llevarlo todo en silencio mientras que el Barça prefiere mover un poco la rueda del espectáculo? Puede ser Jota yo creo que son ciclos y dinámicas un Barcelona con un problema económico muy grande pues igual le interesa más hacer ese ruido y generar confusión poner nombres y un Madrid depende un poco la situación económica como qué posición en el campo vayas a buscar un 9 tú sabes que están súper buscados que tienes que ser más discreto igual un lateral derecho puedes poner más puedes hacer un poquito más de ruido influye mucho la posición piensa que filtrar un nombre encarece todo cuando los clubes que filtran son Barcelona o Madrid todos se encarecen ya lo sabéis todos o un Manchester City entonces cuando más en silencio lo lleves menos se te va a encarecer el producto fíjate en este caso jugador ya 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 pues mira me preguntan me preguntan si Jesús Marque Matura me pregunta si conoces a Rafaela Pimienta no no pero no casualmente oye que te parece ya aprovecho yo para preguntarte la situación de Erling Haaland que es otro jugador como sabes en el que el Real Madrid podría estar interesado es una es una auténtica máquina sabes o parece que estuvo cerca de venir al Real Madrid al final no pudo ser pero sí que dicen tiene una cláusula que le libera tú sabes si esto es habitual o solamente habitual en jugadores que llevaba Mino Rayola o cómo funciona este tema tú crees que podría salir del City el año que viene si él lo desea si está la cláusula J que a veces las ponen sí que puede salir liberado sí que podría también estamos hablando que aunque estuviera la cláusula yo creo que el City se habrá cubierto o sea yo pienso que el City no habrá permitido esa cláusula pienso porque pensar todos el salario que le dio el City a Haaland entonces cuando tú estás dando algo a un nivel tan grande también tienes que exigir algo y esto como te decía antes es un negocio tú no puedes ponerle a un jugador un salario como le han puesto a Haaland y luego una cláusula liberatoria coste cero ¿debe de haber una cláusula liberatoria? podría haberla podría haberla pero a un coste elevado seguro cláusula liberatoria quiere decir vale vas a acabar en el Madrid pero yo me tengo que llevar la inversión que he hecho aquí más una plusvalía porque ahora vales más que antes esa es mi opinión estamos hablando de clubes con bufetes de abogados importantes y con una experiencia grande puede haber la cláusula liberatoria pero siempre pasando por cajas seguro o sea no gratis cláusula liberatoria ya es muy importante Jota porque estamos hablando que este jugador a un precio podría salir del City que el City no estaría dispuesto por ningún precio sería un paso grande o sea que ya de porción que el Madrid tenga que pagar ya nos podemos dar con un canto en los dientes yo creo que sí Jota porque pensar bueno lo que has dicho tanto es un animal ese chico y qué edad tiene y está batiendo todos los récords a nivel goleador luego me podéis discutir me gusta más o me gusta menos o Messi la coge en medio campo y la mete y este es un chico más de acabar en la jugada y dar menos asistencias y más gol y más presencia física pero es que está rompiendo todos los récords y el goleador ya 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 fíjate que curioso oye Mario te tengo que preguntar ahora si me quiero ir a dos nombres en concreto que pueden ser protagonistas del mercado este año uno es Leo Messi y un posible retorno al FC Barcelona y el otro Mbappé que lo vamos a dejar para el final puesto que es lo que más nos afecta como madridistas el tema de Leo Messi bueno lo primero no sé si tienes información y lo segundo tú cómo ves el tema de que pueda volver al Barça a nivel de uno cómo está el Barça dos las ganas que tenga Messi de realmente poder poner de su parte para volver al Barcelona y cómo se gestaría en este caso la operación tú cómo lo ves bueno Jota yo te digo de fuente muy cercana muy cercana que Messi quiere venir al Barcelona que el Barcelona quiere que venga Messi el problema está en la liga el problema está en encuadrar los números con la liga con la liga el problema no quiero decir Tebas porque al final Tebas sigue una reglamentación supongo pero el problema es con la liga Messi quiere venir al Barcelona el Barcelona quiere que venga Messi están de acuerdo en todo yo te lo digo fíjate sí te diría el 98% pero hay un problema con la liga en el momento que desbloqueen ese problema con la liga Messi va a venir al Barcelona luego a raíz de la segunda pregunta que tú me haces la gente en Barcelona tiene que estar preparada que Messi no es el Messi de hace cinco años que Messi va a caminar más que Messi no va a correr lo mismo que cuando un partido se ponga feo van a decir que Messi va caminando que un mundial es una competición express de siete partidos donde tienes a toda la selección trabajando para ti y son un mes un mes de competición y un campeonato español son 70 partidos con Champions con Liga con Copa de Rey y la gente tiene que estar preparada para ver que Messi camina un poco más si a mí me sabría mal que Messi volviera y saliera por la puerta de atrás con sirvidos y con críticas pero me gustaría que la gente estuviera preparada que Messi tendrá el rol que tenga de andar un poquito más de tocar menos balón de decidir un poquito menos y aún así te ganará partidos pero estemos preparados para que Messi camine un poco más ya 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 sí claro es evidente bueno yo creo que todos ahí coincidimos en que no es el Messi de hace siete años y mucho menos pero bueno para de alguna manera el relato de Laporta vendría de cine porque él quedaría fíjate ha traído a Xavi que lo quería la afición trae a Messi ahora pues fíjate lo que puede suponer desde luego correcto es la guinda del pastel del proyecto de Laporta al final quedas un poco marcado como eres el presidente que ha dejado salir a Messi sea como fuera pasara lo que pasara que también fue un problema de con liga más que con club porque acordaros como salió Messi a dar la rueda de prensa llorando con un pañuelo pero creo que es al menos no quedar marcado como el presidente que dejó salir a Messi ya ya eso seguro que no oye Mario y ya sí que sí damos el salto a la cuestión que aquí en el madridismo interesa mucho que es Kylian Mbappe cómo crees cómo lo ves tú si efectivamente crees o bueno si tienes información de que pueda venir al Madrid o salir del PSG o renovar y sobre todo cómo crees puesto que el Madrid parece que no quiere dar ningún paso porque no se fían de él cómo crees que podría gestar la operación tendría que contratar a algún otro mediador que se metiera por medio cómo podría ocurrir al final Jota yo pienso que es lo que lo que quiera el jugador de verdad yo pienso que la otra vez se metieron políticos por medio para convencerlo no sé si recordáis noticias que salieron que se metieron políticos franceses para convencerlo ser Macron y compañía correcto entonces al final es la personalidad del jugador que diga no quiero jugar de blanco mi sueño es el Madrid y se y se quede herméticamente bloqueado en eso y Mbappé hubiera jugado en el Madrid porque dependía al final un poquito de él ya era acabado renovando ahora ya hay una cláusula hay unas condiciones por medio todos sabemos cómo es el PSG negociando no se ha ido nadie de ahí que no haya querido el PSG exacto exacto no se ha ido nadie usted pero y cómo por ejemplo si tú te topas con un club de ese tipo cómo se maneja un club de ese tipo que es completamente disruptivo en el mercado de fichajes bueno al final tú tienes que lanzar un mercado perdón un mensaje al mundo cuáles son tus condiciones de cara al mundo y el PSG ha sido muy claro aquí nos sobra el dinero aquí no se va nadie por dinero y lo están cumpliendo con todo el mundo entonces bueno han adoptado esa postura y Mbappé tuvo la oportunidad y yo creo que se dejó convencer porque yo creo que estaba hecho para ir al Madrid yo creo que era bueno para Mbappé bueno para Madrid yo creo que él también se está dando cuenta que si quiere la Champions al final tiene que ir al Madrid creo es lo que se va viendo año tras año exacto y si quieres títulos de relevancia y ser un optar a más premios individuales tienes que acabar en el Madrid esa es mi opinión y creo que la de todo el mundo en aquel momento lo convencieron igual el Madrid podría haber metido algún mediador es una buena y estoy convencido que meterían a alguien de la cuerda del Madrid para viajar ahí para hablar con él aparte de Butragueño y de otros pues algún mediador de su confianza algún intermediario seguro pero en aquel momento el chico no quiso lo supieron convencer fíjate y tú y cómo lo ves tú para este año tú crees que realmente después de haber haber sido eliminado de Champions bueno ayer pierden frente al Lorien que ya ni siquiera en la liga francesa son imbatibles eliminados de la Copa de Francia tú cómo lo tú ves que realmente Mbappe pueda decir mira que yo no voy a durar aquí y este verano quiero salir tú lo ves cómo lo ves tú yo si fuera él lo forzaría te soy sincero los años pasan Jota la carrera de un deportista cada vez es más larga porque cada vez se cuidan más pero tienes que ser un poco egoísta en ese tema y yo lo forzaría ahora la cláusula no recuerdo cuál es no sé si tú me puedes refrescar ahí la memoria es un 2 más 1 tiene contrato este año el siguiente y ahora tiene que informar si en 2025 continúa por lo que tenemos entendido pues yo lo tendría claro al final si en 2025 tú tienes que informar es la temporada siguiente claro el asunto es que si por ejemplo esta temporada sería la última que el PSG recibiría dinero es decir que por ejemplo en 2024 vendría gratis porque parece que lo que ha dicho es que a 2025 que el opcional ha dicho que no entonces es por lo que estamos ahí todos ahí pensando hostia a ver si por el hecho de que no pierdan dinero el Madrid se lanza ahora o no y por eso te preguntaba pero tiene que ser una operación compleja desde un punto de vista de representantes y de agentes bueno has hecho tú una puntualización muy buena si acaban en el 25 ha dicho que no el Madrid tiene una muy buena oportunidad ofreciendo dinero ¿cuál es el problema? lo que decíamos antes que el PSG no quiere dinero el PSG le va a decir tú te quedas aquí hasta lo que has firmado ya pasó no os acordáis que ya ofrecieron dinero y no querían entonces yo creo que ahora sí o sí tiene que acabar este contrato que le queda y luego yo no tendría ninguna duda en irme en cuanto a agentes al final Jota es pactas el salario del jugador tienes que pactar lo más importante es el régimen fiscal porque en España es muy duro y ahí los premios tú los puedes pactar bien si eres balón de oro lo metes una prima si ganas la liga si ganas la copa si ganas la champion pero luego donde yo creo que está la pelea grande de la gente es en el tema tributario en España que es muy duro y los primeros dos años son menos duros en España pero claro yo entiendo que si Mbappé va al Madrid no va a ir por dos años va a firmar un contrato largo y el tema tributario en el tercero, cuarto o quinto año es muy importante porque ahí puede perder mucho dinero si no lo negocia bien el tema salario pues al final es decir tengo esto en el PSG lo quiero mejorar y variables eso es relativamente más sencillo relativamente pero el tema fiscal en España es el que tiene que vigilar ¿tiene España algo? bueno entiendo que tiene un agravio absoluto a nivel fiscal con respecto a los países de alrededor tipo Francia Alemania Italia me refiero en tema de futbolistas tú que estarás más puesto en esto ¿tienen mejor régimen fiscal los futbolistas en países del entorno? sí sí Jota aquí creo que son dos años que tú puedes estar mínimamente cómodo bueno os acordáis todos han ido a juicio Neymar con Hacienda ha ido a juicio Shakira con Hacienda ha ido a juicio Messi con Hacienda Cristiano creo que también tenía algo Benzema no recuerdo pero creo que algo también había Xavi Alonso también correcto Xavi Alonso y los otros países a nivel fiscal pues dan mejores condiciones también es verdad que claro la liga española con Francia pues no hay color a día de hoy vas a elegir España pero luego pues con la Premier tienen un problema con Italia creo que ahora están empezando a mejorar las condiciones para atraer talento es una estrategia a veces de los países para atraer talento ¿os acordáis del Milan de Bullitt de Van Basten de Rijkaard exacto de Berlusconi tenía un régimen fiscal muy favorable y todas las estrellas iban para Italia en los años 90 exacto de ahí que la ley italiana en los 90 fuera súper competitiva la más fuerte del mundo en aquella época por eso porque a nivel fiscal ofrecían unas ventajas pensar también que los jugadores del Athletic de Bilbao no se mueven de ahí Muniain toda esta gente porque tienen un régimen foral propio y pueden negociar unas condiciones fiscales muy ventajosas pues igual Muniain no se va a ir al Sevilla o al Atlético Madrid porque dicen me quedo en el Bilbao que es un equipo potente y estoy ganando el doble de lo que me ofrece el Sevilla porque tengo un régimen foral que me ayuda a eso es importante fíjate fíjate que detalle más bueno oye Mario hablaba yo con ahora que hemos comentado el tema de Mbappé hablaba con Tomás González Martín que es periodista de toda la vida del Real Madrid que cubre la información del Real Madrid me decía que el de lo que ha conocido a nivel de representación y esto me lo podrás decir tú seguro dice que siempre siempre en el 90% de los casos cuando a un jugador le representa a un familiar no son pocas las veces que acaban poco menos que a tiros o con la carrera del jugador arruinada ¿cuál es bueno lo primero ¿a qué parte es eso cierto? y lo segundo ¿por qué cada jugador debería en tu opinión tener un agente profesional? ¿qué es lo que le separa un poco a la familia de ser realmente profesionales? Yo estoy totalmente de acuerdo con la frase que te han comentado Jota al final un familiar primera no conoce hay muchas cláusulas en los contratos muchas estrategias que pueden ayudar mucho o poco y un familiar no sabe de esto es como si dices mira yo mi médico va a ser mi familiar y cuando me ponga enfermo me va a cuidar mi familia no te tiene que cuidar un médico o mi casa como es mi casa que es lo que más valoro me la quiero que me la haga un familiar no te la tiene que hacer un arquitecto al final todos acaban mal se pierde dinero por el camino se dejan de negociar cláusulas ventajosas para el jugador por desconocimiento y yo soy partidario de que la carrera no la coja un familiar porque en la mayoría de casos acaba mal ahora bien si tú dices oye pues quiero que esté el familiar conmigo y que me asesore un profesional vale queréis ir de la mano ir de la mano pero no toda la carrera en manos de las familias es realmente peligroso claro es que por ejemplo en los casos de Mbappé y Haaland en Haaland vemos una especie de mix entre el padre que está ahí pero también le lleva Rafael Apimienta y antes Mino Rayola pero por ejemplo el caso de Mbappé es lo que la gente no termina de ver y de hecho muchos culpan a la madre de haberse metido más de lo habitual en el tema de Mbappé ¿tú lo ves así también? Sí yo veo que hay casos que se meten demasiado que quieren controlar facetas que no tocan ni conocen y yo creo que en Mbappé ha podido pasar un poquito ha podido pasar un poquito y luego hay padres bueno acordaros de Ilaix Moriba no sé si os acordáis de Barcelona que está en el Val Ilaix Moriba pues si eres la joya de la cantera en el Barcelona y habrá pasado con algún jugador del Madrid ahora no me vienen nombres pero seguro que si pensamos acabamos dando con alguien si tú eres la joya de la corona en una cantera ya te llegará entonces se mete el padre no yo tengo que ganar más dinero porque tengo el Leipzig no creo y al final ni Barcelona ni Leipzig no sé qué prisa tienen las familias en estos casos ya lo que pasa es que quizá a lo mejor muchas familias hombre todos sabemos que los futbolistas tienen una extracción pues de recursos limitados y que muchas familias a lo mejor os ven a los representantes como una poco menos que una jauría de tiburones intentando llevarse el dinero y no ven realmente la profesionalidad de vuestro trabajo detrás de todo eso quizá entiendo yo correcto Jota al final también depende de la ética es como las familias también para nosotros los agentes depende de tu ética yo he trabajado gratuitamente para jugadores seis años porque los he cogido con 14 y hasta los 20 pues igual no han sido profesionales entonces depende la ética de la gente y hay agentes que han engañado mucho a los jugadores también mucho y entraríamos ya te digo si pormenorizamos todos los temas que estamos tocando nos da para hablar un año de fútbol hay agentes que han engañado mucho a jugadores hay agentes que les incluyen una cláusula que por cada operación que haga el jugador por ejemplo si se compra una casa tiene un porcentaje sobre ese valor de la casa eso es ilegal eso es ilegal eso no lo puedes hacer entonces también hay agentes que han hecho muchas trampas con los jugadores entonces dependerá de la ética de la gente de dormir tranquilo yo mi máxima es apagar la luz por la noche y dormir tranquilo ya 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 sí pero vamos no debe ser fácil en un mundo tan competitivo como me estás comentando tiene que ser tremendo también sí sí lo que hablamos de que ahora me tocan a un jugador se lo quieren llevar esto lo que ha hecho Jorge Méndez en este caso con la mine con Iván de la Peña es que claro eso también estáis vosotros ahí un poco en desventaja claro sí estamos vendidos Jota hasta que no se regularice no sé si interesa arriba o no yo conozco gente de FIFA y de UEFA directivos y sé que quieren regularizar esto y sería bueno para todos porque la gente que ha trabajado esos 4 o 5 años tenga su porcentaje aunque se lo acaben quitando aunque se lo quite Méndez pues que de la Peña tenga su porcentaje o quien sea pero siempre que la gente sea ético porque te digo que también hay agentes que han engañado a jugadores aquí hay buenos y malos en todos lados como en la vida vaya tela oye Mario súper interesante la charla que hemos tenido contigo de verdad lástima que no podamos continuar que ahora viene José Félix Díaz también pero vamos encantado de tenerte otro día cuando quieras por aquí invitado y seguir preguntándote muchas más cosas cuando queráis Jota ha sido un placer y tanto tú como los oyentes cualquier cosa que quieran saber aquí estaré hombre pues muchas gracias Mario seguro que otro día te vas por aquí y podemos charlar de 20.000 cosas más ahora más que se acerque al mercado de fichajes seguro que sí Jota bueno Mario un abrazote grande que vaya todo muy bien nos vemos saludos un abrazo Jota saludos hasta luego bueno pues ahí lo teníais Mario Barri que la verdad bueno me caía por aquí su teléfono y dije yo bueno pues hombre un agente FIFA ni más ni menos que para todo este tema de fichajes la verdad es que puede estar bien ya no solo a nivel de nombres propios y de cositas por ejemplo nos ha dejado como exclusiva que efectivamente y lo sabe de muy buena fuente Messi quiere venir al Barcelona y el Barcelona quiere venir a por y quiere fichar a Messi y están en todo de acuerdo ya solo hay que superar o tienen que superar el escollo de la liga para que veáis que al final como os he dicho en los vídeos todo depende de la liga como Tebas se ponga en que efectivamente quieren a Messi en la liga vais a comer Messi os guste o no ya os lo digo yo así que bueno la verdad es que ha estado muy interesante la charla ahora en un ratito va a venir José Félix Díaz pero bueno el tema me estáis preguntando algunos por lo del Barça hundido en el título es que justo hablando de Messi justo hablando de este tema esta mañana la liga y el fútbol club Barcelona no han sido capaces de llegar a un acuerdo por el fair play salarial el fútbol club Barcelona supera la masa salarial en 300 millones de euros lo que significa que no pueden inscribir a jugadores como Gabi a jugadores como Araujo y espera que tengo por aquí el retweet que porque tienen muchos más vale dadle un segundito que os lo busco vale Gabi Ronald Araujo Sergi Roberto Marcos Alonso y el fichado Íñigo Martínez son jugadores que no pueden ser inscritos por el Barcelona a día de hoy el fútbol club Barcelona información de Pedro Morata excede en más de 300 millones de euros su límite salarial para la próxima temporada más de 300 millones de euros una auténtica locura y por tanto no ha habido acuerdo con la liga y por tanto la liga de momento de momento no se ha bajado los pantalones vale pero ya os digo yo os digo yo que ocurrirá bueno os voy a leer un poquito mientras viene José Félix que estoy viendo aquí agradecimientos otra vez Yeyo197 dice gracias Jota por traer a este tipo de gente ya que así vemos la realidad no gracias a vosotros vosotros sois los que hacéis esto posible vuestras suscripciones vuestros me gustas vuestros comentarios las donaciones que hacéis al canal de verdad gracias a vosotros vale yo soy el que se tiene que esforzar por traer a gente como Mario y a mucha otra gente que más va a venir por cierto que el lunes que viene me voy a traer a alguien que es muy madridista pero no tiene nada que ver con el mundo del fútbol a priori se llama Strip Marvel vale y probablemente le conozcáis de Twitter porque tiene no sé si 200.000 o 600.000 seguidores una auténtica locura vale luego Antonio Peñalver igual gracias por el invitado de hoy nada gracias a vosotros Antonio Roberto Martínez dice Mbappé Real Madrid 2023 Florentiro Pérez hazlo ojalá J.Rivera Mansilla el Barça apunta sociedad anónima dentro de poco ¿qué opinas Jota? total y absolutamente el FC Barcelona dicho por Guijarro dicho por Tomás González Martín casi confirmado y contrastado y corroborado por todos aquellos periodistas que no se creen lo que dice vale lo que dice Laporta es que efectivamente el FC Barcelona pasará a manos privadas antes de lo que pensáis vale JP Morgan Goldman Sachs están detrás del asunto así que preparaos porque se viene muy probablemente un FC Barcelona que sea sociedad anónima deportiva con capital privado importantísimo que lo tengáis ahí vale vice PB dice en Twitch recordad el lema del Real Madrid antes de entrar dejen salir antes que nos sean los descartes solo se va a fichar ah por cierto otra cosita que nos ha dejado importante Mario Barri ha sido que el Real por lo visto conoce bastante bien a Álvaro Rodríguez y nos ha comentado aquí que bueno pues está muy contento por lo visto le admiran y le aprecian mucho el Real Madrid es un chaval muy muy con una buena imagen dentro del club un chaval con la cabeza muy amueblada y además ha apuntado al jugador que le ayuda mucho dentro del Real Madrid que es ni más ni menos que Fede Valverde vale entonces bueno pues otra exclusiva que nos ha dejado aquí Mario Barri que bueno pues ha dicho cosas también por ejemplo que en los años de Cristiano Kiko Casilla que era el tercer portero era tan sumamente buen compañero de equipo que le dejaron como tercer portero con 32 años vale con 32 años algo que no es habitual luego por ejemplo el tema de Mbappé bueno parece que no tiene información pero sí que ha comentado que él ve que si Mbappé como dice Tomás González Martín si Mbappé se planta y dice quiero jugar en el Madrid se pone a jugar en el Madrid pero claro el gran problema el gran escollo viene ni más ni menos que en el PSG que no le interesa vender o no quiere vender o no le apetece vender bueno atención Yello 197 no sí Yello 197J ¿sabe si aparte llevar jugadores lleva entrenadores? creo que no creo que no vale luego otra cosa que lo acabo de ver por aquí el tema de Yasmín Lamine el jugador del FC Barcelona el chavalito que debutó con 15 años y 9 meses ¿vale? es un tema el que ha comentado este Mario Barri que a mí ya me había llegado la jugada que le ha hecho Jorge Méndez a Iván de la Peña ex representante de Yamine es cierta os la confirmo ¿vale? le hizo una jugada le hizo una jugada le soltó 2 millones de pavos 2 millones de pavos a la familia 2 millones de pavos a la familia según ha comentado Mario Barri le puso toda la pasta y automáticamente la familia diría pues adiós y dejó a Iván de la Peña tirado entonces y me consta que el chaval es muy bueno me consta que el chaval es muy bueno así que cuidado y Gabri Veiga lo mismo pero de Gabri Veiga me consta que el Real Madrid no le quiere entonces el asunto y ahora de todas formas va a venir José Félix o sea que le podemos preguntar también el asunto es que el Real Madrid no le quiere le están moviendo su agente que es ahora Pini Zajabi me parece por lo visto por lo visto es el que le está moviendo ¿vale? pero parece que yo creo que va a terminar en la Premier me da a mí la sensación más que más que más que en más que en el Real Madrid o en cualquier otro ¿vale? oye que se viene José Félix me vais a permitir un segundo que le mande el enlace vale le voy a mandar el enlace a José Félix y ya empezamos y ya le podéis preguntar dadme un segundo voy a beber agua ¿vale? no os vayáis ¿vale? no os vayáis ¿vale? o y ya o y o o o o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.